DRAGON GANES Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí iniciamos esta nueva aventura llamada DRAGON GANES DRAGON GANES DRAGON GANES Mora Luz Tomando esta mierda Muy bien Eh... Bueno... Ah, el de la partida bien No me partió 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 y su muñeco todo horrible, pero vamos a hacer un muñeco candeladito guerrero dos manos y su muñeco ¿Vamos a ver? Ok Vamos a hacer un pecho también ¡Ay madre de pida marico! Nada weón, nada, si estoy Me vas cago todavía Ah, este es mi muñeco Voy a hacer mi muñeco bien malote Eh, va, 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 termine, vuelve Voy a hacer mi muñeco Defensa de la naranja ¡Vamos ver! ¡Yup! Lo incejo Esta novia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. Gracias. No. Bueno, Bianca está emocionada. Ya está en el arco. No, la valleta que tienen. ¿De lo que? Tienen que mover rápido. Ya está en el arco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mierda! ¿Y ahora? ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un otro río! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Pero! ¡Están llegando! ¡Nos nos ayudan! ¡Claro! ¡Una la marca! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Pero! ¡Dipadabra! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Nos tenemos que destruirlo! ¡Los hemos destruirlo! ¡Solo de aquí hay voces? ¡Con el base de crear un diseño! a los mandíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!